Hola qué tal y bienvenido a otro vídeo en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad vamos a continuar con otra pregunta de opción múltiple que nos dice señala el sinónimo para tedio Tedio pues lo podemos relacionar con tedioso y tedioso básicamente sería algo aburrido, algo sin diversión Algo tedioso es algo aburrido, sin diversión, sin emoción Entonces eso es lo que entendemos por tedio o tedioso En este caso claro se refiere al tedio, a la acción en sí, al sustantivo, tedioso ya sería un adjetivo Bueno, buscamos dentro de las alternativas aquella palabra que se aproxime más al significado de la palabra tedio Tedio será aburrimiento, sí, el tedio es el aburrimiento Y diversión, no, la diversión es todo lo contrario, algo que genera distracción es todo lo contrario Estupor tampoco, odio mucho menos, el odio no tiene nada que ver con lo aburrido El tedio también significaría pues sin ganas, realizar algo sin ganas, sin motivación Bien, entonces esa sería nuestra respuesta En este caso aburrimiento es sinónimo de tedio Espero que la pregunta y el video se hayan entendido Que sigas visitando el canal, que sigas encontrando más videos de tu preferencia Nos vemos en una próxima oportunidad, chau chau ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!